Es uno de los municipios más pequeños de Carazo, pero su tradición es muy grande, estamos hablando de La Paz ubicada en el departamento de Carazo. Pero en esta fecha aquí se celebra su fiesta en honor a la Virgen de La Paz, en donde los pobladores se desbordan a elegir a su candidata reina. Sin embargo, en esta zona se da la elección de una forma muy única, los habitantes con boleta en mano eligen libremente a la señorita de su agrado. Pues me siento muy emocionada, sinceramente me esperaba esto, claro, tal vez no quedara en primer lugar, pero sí porque le doy gracias a mi gente, porque ustedes vieran como mi pueblo es unido, me apoyan, mandaron un microbus a San Pedro y el bus venía repletito de gente. Bueno, me siento súper feliz y como dije, doy gracias al gobierno porque es el primero que está con nosotros. La masa de cazuela, la entrega de nacatamales es lo que se reparte a todos aquellos promesantes que vienen de las distintas comunidades, donde se realiza el tope de la Virgen con los cientos de seguidores que a la vez realizan los bailes culturales. Estas fiestas patronales, alegrísimos, venimos aquí a celebrar con nuestra patrona Virgen, Reina de la Paz, con lo que son los bailes tradicionales que nos representan a nosotros como los nicaragüenses, agradeciendo al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Mi promesa en sí hace como seis años, pero en la participación, con estas tres ocasiones he participado en estas actividades. La paz ha sido caracterizada por la elaboración de atados de dulce, que es una de las fuentes principales de empleo. La alcaldía, como parte del comité organizativo, dio su aporte incondicional para la realización de estas fiestas que pocos conocen, la riqueza cultural que poseen. Gracias a Dios, todo ha salido bien. Ahorita ya toda la gente, toda la familia que venían en la procesión, lograron comer y la Virgen multiplicó también, porque han salido más de 15 peroles de masa de cazuela y todavía hay dos más que se le puede estar dando a la gente que siga viniendo. Así que nosotros estamos más que satisfechos, nos sentimos orgullosos de representar al Frente Sandinista en nuestro municipio y que en realidad ha sido el único que se ha apuntado el 100 en el rescate de las tradiciones que nos hacen ser nicaragüenses, que nos hacen ser diferentes al resto del mundo, porque este tipo de cosas no existen en otros países. Una vez terminado el recorrido, la imagen llega a la iglesia donde se siente el fervor religioso. De esta manera, usted amigo televidente pudo apreciar la vistosidad y alegría con que se realizan estas fiestas y así que puede visitar la Pascarazo para que sea parte de esta celebración. Con imágenes de Angel Mojica, este es un reporte de Eliezer Blas.